Estamos listos para hablar acerca de este tema de la infidelidad. El Dr. Gino Escobar está con nosotros. ¿Usted la perdonaría? ¿Usted también agarraría los pelos a la otra? Vamos a ver este video. De los pelos a la otra. Vamos a ver el videíto y luego desarrollamos este tema. ¿Para qué me llamaste? Yo no digo comiel. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Comiel, comiel. Sí, es una p***. S***. Suelta, ven. Tú eres un p***. Tú eres el culpito. Te dije, me dije que tú eres una p***. Es una p***. Quiero tirar a domerio. ¿Por qué en la casa hay que todo se impone? Todo me importa. Quiero sacarte el carro que todo el mundo te ve. Relato, déjala. Déjala mejor. Renato, déjala. Renato, déjala. ¿Usted es así? Solo no hace tiempo. Suelta, suelta. 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 El último veintitito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale. ¿Dónde la policía? Sí. Dale, la policía. Por favor. Ya está con mi esposo. Ay, Dios mío. La verdad es que qué difícil posición. Es un tema realmente candente, como dice Rosalena. Este video está por todas las redes, se viralizó también en TikTok. La verdad es que a mí me da también mucha pena porque yo creo que más allá de lo que ha pasado, de que a veces uno dice, ¿qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo la ha cogido? No me parece correcto que esto se viralice así de esa manera, ¿no? Por los hijos, pues, no, porque me imagino que la señora... Si hay hijos o no hay hijos, miren los padres de las chicas. O sea, realmente es muy... Pero no, pero nunca podemos juzgar las acciones de las personas porque hay que ponerse en los zapatos de esa mujer. Tal vez ya estaba cansada, ya era la primera o segunda vez que lo perdonaba. Tal vez lo siguió fuera de la casa y lo encontró y sus más bajos instintos salieron. ¿Y cuál mujer de esa la? De la esposa, Dios mío. De la que estaba campeando. Por eso es que yo digo que... No sé, ya ni sabe dejarle la olla si no la escucha. Así es. Y los otros chicos también, pobrecitos, porque le jalaron los tabellos. ¡Ay, qué hijo! Justamente, pobrecitos, primero, la infidelidad no es una condición que la gente tenga como excusa para asesinar a alguien, para pegarle a alguien y para matar a alguien. Es un sacrificativo. O sea, claro, primero que hay que entender, si justo ustedes hablaban hace rato, este chico que viene y mata a la gente o alguien sale golpeando. Entonces, primero que la violencia no se justifica por ningún acto ni de fidelidad ni de infidelidad. Es correcto. Lo que tienen que ver aquí es que cómo la violencia ya ha inundado a las mujeres. Primero, la falta de sororidad, porque desgraciadamente la persona que filma parece que es otra mujer. Entonces, estamos viendo que la agresión frente a un acto de infidelidad, porque el canalla es el sujeto que tiene dos mujeres, tres mujeres, diez mujeres, entonces entre todas mátense para ver cuál es la elegida. O sea, no tiene... Con las bocas de la caverna, ¿eh? Claro. Más que eso, primero que si el sujeto no le alcanza lo que tiene en casa y no tiene cómo comunicarse, lo que tienen que revisar es para qué sirve este tipo de relación en la que creemos que el macho puede tener diez hembras y satisfacerse... Y no puede común. Doctor, pero ahí quisiera yo saber, por ejemplo, es que todo el mundo dice, ¿no? No, es que definitivamente la mujer se está rebajando al golpearse con otra, pero una persona no sabe cómo actuar en el momento en que se dan los hechos. O sea, es algo que le sorprende y actúa de esa manera. Ahora, también hay versiones en que dicen que no hay amor propio cuando entre mujeres se atacan y en este caso tendrían que atacar al hombre, pero en este caso al hombre no le hacen absolutamente nada. Él incluso se queda ahí quieto porque... Porque él es el causante. Pero las mujeres sí son demasiado descaradas cuando saben que hay un hogar de por medio y si saben que hay un hogar establecido, ¿por qué te metes? Es correcto. Pero no, pero no, pero es él el que no quiere decir. Las cartas claras, ¿no? Y esto es lo que pasa, no se maten a él. Tú tienes que poner en tu alto y decirle, tú no entras y tú no pasas porque yo tengo... Es correcto lo del hombre. Él me dijo que era libre. Vamos a tomar un hombre. Vamos a tomar un hombre. La luna aporta algo interesante, la apuesta de límites, la apuesta de límites. El tema, atacar el ataque por el hecho de la infidelidad no se sigue justificando. Así es. Obvio. Que hay una falta de respeto del esposo al compromiso, por supuesto, a la parte social porque le exhibe también. O sea, hay una falta de respeto frente a la falta de respeto. Es claro de respeto público. Cómo se actúa es la diferencia. Que efectivamente la mujer que agrede... ¿Qué tienes que hacer ahí? A ver. La mujer que agrede a la otra mujer se está faltando al respeto y al falta amor propio. Así es. ¿Por qué? Porque su necedad de creer que él le pertenece, alguien le hizo creer eso, y desgraciadamente equivóquense, no somos propietarios de nuestras parejas, no son unas cosas, son personas. Aprendamos a amarnos como personas y no poseer cosas. Entonces lo más lógico era que ella simplemente... Ella se le ponga frente y le diga, listo. O yo le hubiera hecho así. A mí llegamos. Sí, pero para eso tendría que tener una cuestión de ser muy seno, muy home, porque le pasaría a la inversa al tipo también, que la encuentre con el otro y le saque una pistola y la mata. Entonces, es que la forma de actuar es de acuerdo a cada persona. Y nosotros estamos validando la violencia porque decimos que así se defiende un hogar. A punta de golpe no se defiende ningún hogar. No validemos la violencia. ¿Cuál sería el escarnio? Ni Lorena Bobi tiene la solución, porque tampoco es que lo va a escapar, para que no tenga con nadie. No, terrible. El detalle es, cualquier parecido es pura coincidencia. Si usted anda por ese lado, ponga las barbas en remojo. Amar lo es hecho ni lo volvería a hacer. Porque tú eres... Yo soy un... Un paso, tú eres un paso nuevo. Musurruna. Ya se me dijo que fue eso nuevo. Ya te olvidaste que no es un paso nuevo. Fuera de broma, el detalle de la violencia frente a un acto de infidelidad se da muy frecuente. Porque acá ni siquiera están, como tú dices, llamando la atención y decirle, ¿sabes qué? Contigo no quiero saber nada. Claro. Y la pregunta es, ¿para qué resolver el asunto de esa forma? Si va a volver con él. Y la amiga, como que no es tan buena amiga, porque graba... Y le cita. La graba... Pégale, pégale esa chola, pégale esa chola. Exacto. Pero mira que la amiga que graba le dice, su bote, José Luis, no la toques. No le hagas nada. Tú no te muevas. No la toques. Como diciendo, lo tuyo podría ser peor porque sería violencia y toda esa historia, feminismo... Entonces el tiende que hubiese ido. Y lo que está ahí aquí no es la infidelidad. ¿Qué hubiera hecho él? Lo que hubiese hecho José Luis es que ya no lo dijo. Él se hubiera ido. Se hubiera ido. La canallada más grande que podemos hacer nosotros los machos cuando cometemos un acto de infidelidad... Lavarse las malas. ...es creer que salimos como Juncio Pilatos. No, no, este par de locas que me consiguió. Más loco es que el que consiguió las locas. No, porque en general es un acto de locura. Y con todo respeto, el término no aplica porque nosotros tenemos que ser muy fuerdos para elegir pareja. Y para tener dos relaciones o dos personas que no terminamos una relación bien, tenemos otra. Y tarde o temprano nos descubren para qué sirve eso en nuestra vida. Ya tienes que enfrentarte y quedarte... Tienes que saber aclarar y decirle, ¿sabes qué? El problema es conmigo. ¡Como macho! Cosa que muy pocos van a hacer porque él tenía que proteger la integridad de los dos seres humanos. ¿De quién? De los dos. De los dos seres humanos, sí, de las dos, perdón. A las dos. De las dos personas. ¿Por qué él es el que las mete en ese lío, pues? No es que, ay, pobrecito, más o menos, ¿qué culpa tiene el estaca si saca el salpo y se ensarta? Doctor, entonces quizás sería que entre las dos mejor se pongan a conversar y ver por qué eligieron a ese tipo de hombres. Pero, 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 un café, revisar. ¿Qué pasó? ¿Qué le disfuncionó el crédito para elegir un saludo? A ver, yo pregunto. ¿Es correcto? A ver, ¿te ha pasado a ti? No. Gracias, yo ojalá tampoco. Yo no quiero estar de yo mierda. Yo me porto bien. Eso, yo quería escuchar, porque te portas bien y no porque te van a descubrir. Pero, ¿qué tú harías, Gabriela, si te pasara algo así? Por ejemplo, ¿me pasó? ¿Y cómo haces? Ya, me pasó. Pero te digo una cosa. Yo le he contado esta historia mil quinientas veces y mi marido sabe que le he contado. No, por favor, yo soy el primero que soy una señora. Soy una madre de familia. Eso es rebaja, señor. No es por rebaja. ¿Por qué? A mí no me gusta la violencia ni las peleas. Mi, mi proceder fue el siguiente. La típica de que ya me voy a dormir. Y yo dije, ah, bueno, se va a dormir. Y se le durmió el diablo y me vuelve a llamar. Y me dice, no olvides que te amo. Esta, cuando éramos novios, ya, entonces yo dije, este de aquí va a ser algo. No, te dicen, no olvides que te amo. No, te dicen, no olvides que te amo. Este año es mayor a mi marido y dije, este va a ser algo. Y no cerré la llamada y se quedó toda la llamada prendida. Entonces, era una cosa que yo escuchaba que bajaba, cogía las llaves del carro, se subió al carro, se prendió las luces, se escuchó. Yo estaba así en mi cámara, así. Estaba escuchando todo. Estaba escuchando todo. Oye, pero qué. Ni Batman ni Dean Tracy. Y podías escuchar todo. Ni el inspector de Nike. Espérate, en ese entonces yo me estaba dormida. Yo saqué el carro. Imagínate qué locura. Saqué el carro, no sé cómo, con la llamada aquí. Ni el FBI. Llegué a Kennedy Norte, donde las papas queman, que ahorita queda mi negocio. Llegué a Kennedy Norte y me lo topo en el carro. Y obviamente, sí le crucé el carro. Yo vi a Amare eso. Era una cosa impresionante. Lo que sí hice, porque yo quería ver con quién estaba. Entonces, lo que sí hice. No, me bajaste para ver. Ojo, esa historia se la he contado a mis hijos. Mis hijos se matan de la risa. Mami, qué historia es la tuya. Me subí al capó del carro para poder ver quién era. Y salté. Y lo vi, salté. Parecía el Padre del mar. Subía tanto que no pude ver. Se bajó del carro. Mi problema era con él, no con ella. Por eso digo. A ella, bueno, quedó en su conciencia, porque tú sabes quién eres. Entonces, quedó ahí. Pero, ¿sabe qué, doctor? A la larga, Dino, lo que te digo, que nadie puede juzgar las acciones de los otros, porque hay que meterse en la situación de los demás. Y si esa mujer perdona, es problema de la señora. Va a ser juzgada, no sé qué, no sé cuánto. Pero es problema de ella. No, el espacio público no tiene... A ver, la parte correcta, más allá del juicio de valor, es que el problema, lo que dijo Gaby, el problema de la relación de pareja es con él. Así es. El tercero convidado es de piedra. O con ella, sí. Es que en el caso, claro, en el caso, indistintamente así sepan, Es que el problema es que cuando el comprometido casado o ennoviado es uno, ella o él que está casado y decide tener una relación extramarital, lo extramarital no es lo que está mortificando mi relación de pareja o mi forma de ser. Soy yo el que decido o el hijo. Doctor. Y el afrontarlo es con la pareja. Así es. No con la otra persona. Exacto. El responsable es... ¿Y ustedes perdonarían, chicas? Espérate, y afrontarlo a la pareja no significa que le voy a dejar el golpe también. No, no. Por eso me voy a decir enfrentar a la gente. Enfrentar. O afrontar. O afrontar. Es que esa relación o es inmadura o está empezando o hay que cultivarla. Me río. Y tienes que aclarar. Me río porque Rosita se queda mirando como diciendo, no me pregunto, no me pregunto. Yo te pregunto a ti. ¿Qué harías tú? ¿Qué ha pasado o qué harías? Bueno, no, no me ha pasado. Gracias a Dios tengo un esposo muy bueno. Eso es lo que tú quieres. Oye, eso es lo que tú me dices. Eso es lo que tú me dices. O sea, no, yo confío muchísimo en mi esposo, pero, bueno, siempre digo, ¿no? Si llegara a pasar. Bueno, siempre he dicho que yo jamás perdonaría eso, pero hay que ver la situación, ¿no? Y pienso que si hay infidelidades por medio es porque algo está pasando dentro del matrimonio. ¿Perdonarían los mechos o no? Entonces, yo conversaría, conversaría. Y mira que si mi esposo me está escuchando, él diría, ¿qué le pasó? Porque yo toda la vida he dicho, jamás perdonaría una infidelidad. Pero creo que hay que analizar y pensar bien la situación de por medio. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el hogar y tratar de resolver el problema? Yo haría eso. Pero no me diga puñete, ¿no? Eso no, jamás. Yo creo que no. Que no iría y me agarraría de la gente. Para que la gente pueda coger tu comentario y ponerlo propositivamente. Es que no hay que sentirse culpable. Porque cuando la gente dice la responsabilidad de los dos, es que por acción o omisión. Si el hombre decidió ser no leal con el compromiso, responsable, y tiene esa característica, la idea es revisar qué hace. Porque muchas mujeres a veces se sienten culpables, creen que ellas faltaron al compromiso y que por eso él se fue a otra. Claro, pero es que para aclarar, no es que la mayoría de los hombres son infieles a las mujeres porque su mujer no es buena sexualmente, una mujer que es muy buena, sino que el hombre no asume el compromiso integral y disfruta tener esa... Porque es hasta excitante para mucha gente. Por eso, por los prejuicios sociales, machistas o patriarcales, que está como que eso me mantiene por si acaso. Claro, y viceversa porque también hay hombres que son buenos, muy, muy buenos. Ya hay contagiadas un grupo de mujeres, pero no son todas. No son todas, pero sí hay. Es que es un mal social, es un mal endémico social. Quiero decirle a todas nuestras amigas que nos están viendo que no crea cuando ese hombre le dices que tú me mandaste a los brazos de otra. Eso no existe. Uy, 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 uy. Correcto. ¿Qué es cierto? Yo estoy un poco cómodo. Sí, sí, pero eso es real. Porque si no me dicen. Y eso es una canallada que a veces hacemos para proteger la parte de la que dice, es que si tú te hubieras dado cuenta a tiempo, pues que yo, como el adicto que está listo y que la droga se le puso y yo le dije, ay, me fui. No, no, no. Es que aplica la de la ley del más bravo. Por eso, para que podamos aclarar que en una infidelidad hay un problema en la relación que no se ha manejado. O ella decidió soportar al inmaduro con sus inmadureces emocionales y tiene que calársela, por eso bien la técnica. Al final se tienen que sentar las dos mujeres por sororidad y decir qué tenemos a fin para elegir un canalla como este. Ahora, pero también yo soy de las personas que creo en las segundas oportunidades, porque sí ha habido hombres que han fallado en un matrimonio y luego pues cambian. Entonces yo pienso que cuando hay una... Diría el chavo, diría el chavo. Un arrepentimiento genuino, verdadero, que no lo vuelva a cometer. Pero no, todo que haya enterado, a mí no me ha pasado, que yo haya enterado, yo haya descubierto. Pero si en algún momento de la vida eso sucede, yo no me voy a jalar el pelo. que realmente que me demuestre que está arrepentido por mí por esta mujer que tiene a su lado, más no por lo que ya se había logrado el tema de la familia, los hijos, sino porque él quiere estar arrepentido de eso y su compromiso se ha tratado de más de todas maneras. ¿Cuál es la noticia? Para que puedas articular la aceptación, el arrepentimiento no cabe, porque si él no acepta que estuvo con otra persona porque quería tener sexo, porque la quería, porque le gustaba, si se arrepiente de eso, le estarías como castrando. O sea, el arrepentimiento no genera un cambio, lo que tiene que haber es la aceptación de que transgrediste la regla. Sanación. El compromiso, por eso, tiene que haber aceptación para su sanación. Eso de castrando, eso de castrando, eso de la mano a visitarlo. Bueno, y chicas, y toda la gente que nos está viendo, ¿por qué repercusiones? Después que se viralizó este video, hay otro. ¿Y qué es lo que dijeron los amigos y las personas que estaban ahí? No, 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 tengo fundas. Los amigotes. Los amigos. ¿Qué dijeron? ¿Cuál es la reacción? Los amiguitos. Los amiguitos. El señor que fue descubierto por la esposa en el estadio cuando fue a jugar pelota. Veamos a continuación. 10 y 15 de la mañana. ¿Qué le dice? Vamos a picar. Los amigotes. Renato, 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 Renato. Maestro Renato Cosejá Renato Cosejá Renato Cosejá No, ahí ya me dio coraje No, no, no No, no, eso sí que yo creo que el doctor Es la jerga de los amigos Que lo abasionan Porque él es un gran bacán de lo que ha hecho A ver, a ver, a ver La cuestión es penoso Es divertido Ah, qué chévere Es divertido en un rato Pero ya poniéndonos en el escenario real De toda la humanidad Y cuando nosotros ya queremos emparearnos en serio Es triste porque no tomamos en serio El comprometerse Y las mujeres también Por eso, para los dos Porque ellas quedan Como que están en esta De la... De el Chito Vera Que compite ¿Cómo se llama? La UFC La UFC La UFC Entonces, a ella la mandas A la UFC Y validas el hecho De que Chuso es chévere No, este man es un bacano Esa connotación Qué ejemplo le estamos dando a nuestro chico Porque no hay que ser puritanismo A ver, como tú dices La gente que tiene un desliz O una falta de gestión emocional O inmadurez emocional Y no sabe comprometerse Comete el acto de infidelidad Primero tienes que aceptarlo Saber qué te llevó a ti ahí Y no qué le faltó al otro Para yo no caer en la tentación Maduro, evoluciono y me comprometo Como decía la nena Si ya me voy a comprometer Luego Pero viene la parte más complicada Que la celebración social Me hace creer que Puto, estoy bien O lo otro Que cuando estamos enojados En la pareja Me recuerdas El evento que pasó Le dice Te perdoné Y te lo recuerdo Oye, pero si hubiese sido contrario A la mujer le hubieran señalado Que era peor Ay no, Renato Nada, nada Ahí le hubieran dicho A esta mujer Esto, esto, esto Todavía lo que nos demuestra Esto que es en el siglo XXI Es que tenemos una sociedad Decadente Empobrecida Con grandes títulos De PHD Maestrías Pero que nos falta El valor Al compromiso Porque no es Claro Y la gestión emocional Muy empobrecida Exacto Yo tengo una pregunta Que justamente también la comentaba El productor Y que decía es Se debe o no se debe Perdonar Pero yo creo que Más allá de que No hay reglas Digamos Se debe perdonar El perdonar Hay que perdonar No quiere decir Que al perdonar Yo tenga que regresar A la relación O formar una relación Es una sanación El perdón Es la sanación Para ella y para él Porque el acto Todos tenemos que aprender Hasta lo que estamos viendo Y estamos Somos opinólogos Y todos Nadie sabe el mal De la olla Solo de la cuchara Y nadie puede decir nada Por eso es en los zapatos De esa persona Pero el perdón Es un acto Que tiene que hacerlo Él para él mismo Si tienen hijos Peor Porque tiene que explicar ¿Cómo llegas a eso? Es decir No mijito Es que fue un acto Así como que De bondad Claro Soy altruista del pene Más o menos O sea Regalando pene A todo el mundo No puedes hacer eso Los genitales No se ofertan Es algo que te pertenece Yo si quisiera saber algo En particular Si ya la persona La pareja En este caso Decide continuar Ellos tienen que ir A terapia psicológica Porque yo me imagino Que eso deja un trauma Tanto en lo psicológico También como en lo espiritual Me imagino Buscar ayuda divina Y psicológica también Y además de eso Un replanteamiento social Porque tienes que revaluar De tus amigos ¿Cuál fue lo que te dijo? Oye No seas tan canalla El que te mete la cizaña O el que te aleja El que te dice Que tú has cometido Un acto Una infracción Y no el que te lo celebra Tienes que tomar distancia De una sociedad Que está como media Empobrecida Y una cosa más Porque eso Si también es importante Porque yo he escuchado Varias parejas En que también dicen O sea ya Está bien que perdones Tú perdonas una vez Que no lo vuelva a cometer Pero también está La otra parte La persona que tortura A la pareja Y que no le perdona Y que cada vez y cuando Le sigue achacando Por lo que cometió Hace 10 años atrás Entonces no van a ser felices Por eso yo le doy un mensaje A Andrés Pulso Pórtate bien ¡Oh! Porque si no Va a ser increíble ¡No! No le puedo decir ¿Cómo estás? ¿Por qué no me contestas? Y dice No, tampoco es vida Por eso se te paren Yo te puedo decir ¿Por qué no me contestas? Por experiencia personal Y lo que yo siempre lo comento Y es más He tenido la oportunidad De dar algunas charlas A mujeres Y yo no me avergüenzo Decir que yo he perdonado Una, dos, hasta tres infidelidades Ojo, soy una mujer adulta, soy una mujer madura Y este tema lo hemos tenido como en conversaciones con nuestros hijos Ya pre-adolescentes Y hemos abierto nuestro corazón a nuestros hijos Y decir, ok, papá se equivocó Pero yo siempre le digo a Dios que Dios me ha dado un corazón Que no pretendo que me lo cambie, ¿sabes? Que no pretendo que quiero cambiarlo, ¿por qué? Porque siempre he apostado y yo siempre le invito a las mujeres Que mientras que el hombre es un hombre, ok, que se equivocó Pero puede ser que el hombre sea un buen padre Que es un proveedor, que es un buen ser humano Que cometió ese error, perfecto, cometió Como todos tenemos nuestros errores Pero yo prefiero tener a ese hombre en mi cama Al que amo y sé que me ama a pesar de que se equivocó Y en juntos luchar con esta relación Que han pasado casi 21 años de esto Y podemos mirar atrás y decir, ey, cogernos de la mano ¿Ha valido la pena? Pues sí, ha valido la pena ¿De que me arrepiento? No me arrepiento Perdone, perdone, soy juzgada, sí Pero con el que se acuesta conmigo es mi marido No es el que juzga, no es el que critica Yo te digo, madre Escucha, esposa mía Es que es mujer y no, déjame decirlo así Yo soy esposa Ahora, en los actuales momentos Votar un matrimonio a la basura Es como quitarse una prenda interior para ir a bañar No lucha Pero a ver, ojo, y hay que aclararle lo que la Gaby dice Que es separar el tema El papá no ha fallado Falló el marido Cuando tú logras separar Y hay mucha gente que teniendo hijos Dicen, no, es que tu papá me fue infiel No, no fue infiel el papá Fue infiel el marido Cuando logramos diferenciar No, es que muchas veces por el resentimiento Así como una mujer le cae a golpe a la otra Muchas veces pones a los hijos Y los antagonizas con el papá Lo amaba, lo mismo decía Si es la mujer Dice que tu madre nos engañó No nos engañó No, no, tuvo sexo con otro Porque a lo mejor no les complaces tú Pero es un tema de relación Pero de cualquier cosa se justifica, doctor Te pongas brava Porque no se trata de justificar Se trata de separar los roles Porque si no, vas creando los traumas Hay que hacer el treponcito Y pareja A ver, el perdón no tiene que ver con un asunto 70 veces 7 ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 70 veces 7 No te lo hago la mano Pero te lo bajas el hombro Ya, pero la cuestión es Dentro de sus compromisos y cultura ¿Cómo llevan? Hay gente que es muy punitiva Solo en este tema hay gente que se pone del lado de él De ella Y pongan partido Es más complicado En la relación de pareja Solo ellos saben Como a la Gaby que la critican Si ella decide elegir Al sujeto que la engañó Una u otra vez Ese es su problema Sí, sí Y el predicador Es su problema Nadie puede meterse Pero tenemos una sociedad de gente metiche Lo máximo que la actividad le diga No, y le apuesto Pero hay que ver también Al momento de la circunstancia Tenía una amiga Tenía una amiga Una amiga te contó Que es conocida Y no voy a decir quién ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! El día que... Daniela, no sé cómo puedes perdonar ese día El día que a mí me pongan los cachos Y yo lo dejo ¡Le tocó, pues! ¡Se lo pusieron! ¡Sigue casada! ¡Se lo fuma una y dos veces! No las jueces No las jueces Solo es que tienes que estar en tus zapatos Para darte cuenta Cómo puedes perdonar por amor No por los hijos No por la estabilidad económica No preparamos Por eso se dice el chico ¡Te fuma, te fuma, te fuma! ¡Le está saliendo! ¡No, nunca digas que se habla! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero, doctor! ¡Pero, doctor! Digamos, uno conoce hasta dónde lo puede hacer Digamos Y el tema también es lograr sanarlo Lo que dice, David Es que nadie sabe lo que va a vivir Hasta que no lo vive En el momento que lo vives Tú dices Yo jamás Y cuando te toca Claro, te toca decidir Si quieres volver con esa persona Construir una relación Sabiendo que esto ocurrió Vas a ser jugada Decides, claro O decides continuar Y pasa más en ellos que en ellos Y es diferente Cómo afronta la infidelidad El hombre y la mujer Es totalmente distinto En la sociedad que vivimos Que tú eres más del hombre Que tú eres más del hombre En el video Si viéramos que ella hubiese sido La que estaba Y el tipo se bajaba No hubiese pasado No, las amigas Le besen caído encima Sí, cómo O sea, no es lo mismo No es que las amigas Le hacen un circo Para apoyarlas Vamos, vamos Vamos, vamos Dale, nena, dale Que en una sociedad Tengamos que nosotros Meternos en todos estos líos Y lo que hay que evaluar Es cómo la violencia Ha inundado a las familias Si decías Por ejemplo, la amiga que grabó Y todo Si es que vuelve No, pues No te metas Tú no te metas La abuela A mí me gusta mucho Otro manera popular Entre marido y mujer Nadie se debe meter Más claro En conclusión Si decides perdonarnos Si decides perdonar No lo tortures Busquen ayuda espiritual Y psicológica Pero no se torturen Porque si no se van de largo Estas chicas Vamos